El opositor ruso Alexei Navalny podría estar siendo envenenado otra vez. El político se encuentra en una cárcel rusa y su estado de salud preocupa a su equipo, que asegura que está en una celda de aislamiento y no cuenta con asistencia médica. El equipo del opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021 cuando regresó al país procedente de Alemania, ha denunciado que se encuentra sometido a un misterioso régimen de aislamiento y que podría estar siendo envenenado. La portavoz del disidente ruso, Kira Yarsmich, ha expresado su preocupación por el estado de salud de Navalny y ha recalcado que ha perdido ocho kilos de peso en tan solo dos semanas. Así ha alertado en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter que podría estar siendo sometido a un lento envenenamiento, una posibilidad que no descartan por el momento. El objetivo de esta acción sería, según ha explicado, lograr que Navalny desaparezca poco a poco y atraiga cada vez menos atención por parte de la población y medios de comunicación, después de denunciar que se encuentra en una celda de aislamiento y que no cuenta con ayuda médica alguna. Navalny, contra el que pesa una sentencia a más de 11 años de prisión por fraude y desacato al tribunal, fue encarcelado en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que el Kremlin niega cualquier responsabilidad.